Pues bueno raza, los dejo a que vean los siguientes videitos, por ahí hay una sorpresa, estamos pescando con unas cañitas de micropesca, son unas ugly stick y con señuelos igual de micropesca y resulta que obtuvo por ahí una pequeña sorpresa, pues bueno, los dejo con unas buenas tomas, hasta luego. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de este su canal, les habla Brian García, ahí está el Pepe Luche y por allá está el Rulón, este, vinimos aquí a unos, ay Miguelito, vinimos a unos tajitos, este, unas desembocaduras de unos ríos y vamos a hacer, pues, pesca de, hay tostones aquí, y a ver, una micropesca, a ver qué sale. Ahí tenemos a Pepe Luche, ahí está con la primera, un tostoncito, una pancita amarilla, y se fue. Listo señores, vamos a seguirle a ver cuantas más sacamos Ahí está racera, salió Otro tostoncito Un mini toston Están Literal que es Micropesca esto, eh señores Traigo un Un boscos Con un plomito de pellizco Chiquititito Y vean nomás Que animalotes Explica que es lo que estamos haciendo Vean tira Lucha con la segunda Vean nomás Están casi del tamaño Pura micropesca Ahí está señores Son unas cosititas Se ve la liberación Se fue Uy aquí está el agua Bueno raza, ahí salió Otra cosita Chiquita Bien raza Lo que acabo de sacar Estábamos Aquí todavía haciendo Este Tostoneando Yo traía Traía este señuelito Y La lanzé Dentro de aquí Del puente Y la estaba recogiendo Cuando di una otra Sentí el piquete Y donde le di el jalón Vean nomás La chuladota Que acaba de salir No lo pensamos No pensamos Que fuera Ver este tamaño Ahí está La lobinita Bueno raza Después de la lobinita Salió Otro Otro tostón Que era lo que veníamos A los tostones Ahí está el pepeluche Tostoneando Y Ahí va su liberación Ahí está raza Yo pienso que ya casi nos vamos Pero Vamos a ver si sale algo más Ahí está Trae uno Y aquí traigo el otro Ay cabrón Cómo se divierte uno Con los tostones Chiquititos Vamos a soltarlos Luché con Otra Lobina Andas bien malo Con otro tostóncito Este Ya llevamos un buen puño Y ya nos divertimos Llegamos la liberación Estamos calando las cañitas Unas cañitas que compraron Son unas ugly stick Dog runner Sí Están muy muy padres Y acá está otra ugly stick Pero más viejita Rulo trae otra ugly stick De las runner Ya trae otra El pepeluche Con el frijolito Con otro frijolito Es lo que hay Ahí está el rulo Y el angelito Que ya ha salido en otro video De Black Bass Jalisco Sí o no angelito Sí Saluda al barrio Hola Que ya sacó Que sacó ahorita angelito Sacó ya su tostone En Florida En Florida Eso es todo Vamos a seguirle Bueno raza Estoy un poquito malo De la garganta La pesca Que acaban de ver Fue de hace unos días Les pido una disculpa Porque no podían reparar mi computadora Tenía un problema con el audio Pues no podía editar los videos Entonces ahorita que estaba editando el video Este Me di cuenta Que no les hablé nada Sobre los tostones O bluegills O Lepomis Macrochirus Si conocen algún otro nombre Pues me lo dejan aquí abajito En la caja de los comentarios Y pues bueno Quise hablarles un poquito más Porque me di cuenta Que en el video Simplemente estaba Pescando yo Pescando papeluche Pescando angelito Pescando rulo Para allá y para acá Este De un lado a otro Y no hablamos nada Sobre que son los tostones Que Al parecer En los videos Son pequeñines Pero Llegan a crecer Hasta entre unos 30 centímetros 35 25 Un aproximado Este Que son como 12 pulgadas Y llegan a pesar Creo que Dice por aquí 4 libras y media Que son como 2 kilos Entonces si nos toca Sacar uno de esos Pues está Está con madres ¿No? A comparación de la lovina Llega a comerse Hasta sus propios huevos En caso de De un hambre Extrema ¿Qué son Estas cositas? ¿De dónde son originarios? Son originarios Normalmente de América del Norte Y como les digo Viven en arroyos Ríos Lagos Estanques Cualquier lugar Donde haya Esta especie Y normalmente Se encuentran En donde haya Hidrila Donde haya lama Lugares donde se puedan cubrir Troncos Piedras Bardas caídas Cercas Hundidas Todo este tipo de cosas Cuando están a muy poca profundidad Normalmente es en las primeras horas de la mañana Para tomar Un poco de calor Porque como saben No pueden Calentar O regular su calor corporal Y Perdonando Algo malo De la garganta Y normalmente se encuentran En las orillas Al igual que las dovinas No pueden enfocar su mirada No pueden enfocar su vista Entonces les molesta mucho la luz Sus colores son muy distintivos Llevan un color azul oscuro Este Con unas franjas a los costados Una panza Este Entre naranja Un amarillo ardiente Vieron aviones muy amarillos Aviones muy oscuros Tienen unos colores Como fosforescentes Unos púrpuras Y la mayoría de su cuerpo Es de color oliva Dicen No se No he investigado lo suficiente Pero supuestamente Los Blue Geel Es una cruza entre La lobina Y una mojarra No estoy seguro No he investigado lo suficiente Pero me gustaría aclarar eso Si alguien de ustedes sabe Si son especies Completamente distintas Pues díganmelo aquí abajo En los comentarios Igual Si cree que puede hacer alguna cruza Igual que las dovinas En cuanto sienten una amenaza En cuanto sienten cualquier cosa Que interrumpa su paz Van a tomar una ruta de escape Súper rápida Debido a su anatomía Que es algo como Un disco Un plato Este Al ser muy delgado Corta muy rápido Muy fácil el agua Y eso permite que Este escape De los depredadores Es alimento para Cientos Por no decir miles De ejemplares Pero lo que son garzas Y cualquier otra ave Ahí las halcones Cualquier otra ave Que Que coma peces Es una buena carnada Para ellos Bueno raza Ya se acabó Este Este video Este ahí está El peluche Ya nos vamos Es hora de ir a trabajar Que no quisiera Pero Ni modo Y espero que les haya gustado Una disculpa Por tener tanto Sin subir video Pero es que Mi computadora La están arreglando No lo han podido arreglar Y Ahí está Angelito Adiós Rulo Nos vemos señores En un próximo video Y hasta la próxima Bye